A toda la gente del Aviso Magazine se les quiere mucho, un abrazo fuerte, les invito a escuchar Sin Rodeo en todas las plataformas digitales, es completamente gratis y si pueden suscribirse, que es también gratis, se les agradecería mucho. Un abrazo fuerte, Yomari Goizo. Un abrazo fuerte, Yomari Goizo. En mi cabeza tengo mucho filtro, lo que entiendo ya a estas alturas de mi vida, que la gente sí que siente que no tengo filtro, o sea que soy como sin censura, pero yo pienso que soy muy medido en lo que digo, siempre me gusta dar mi opinión, pero de la manera que nunca ataque a nadie personalmente. Y sí, te conocemos, dices lo que piensas, pero como dices, de una manera sin ofender, pero pues es claridoso. Una de mis mejores amigas dice, me diste como 14 bofetones, pero como que lo hiciste tan bien que no fueron bofetones, que fueron como consejos, y digo, ah, puede ser. Sí, definitivamente algo muy tuyo, que no a todas las personas se les da. ¿Cómo te sientes con tu nuevo podcast, este nuevo proyecto que acaban de lanzar a través de Pitaya? Me encanta, aunque nunca pensé que iba a hacer un podcast. Cuando me hablaron del podcast hace dos o tres años, dije, ay, no, no me veo en eso, no me veo en eso porque no me veo en eso. Pero la pandemia cambió totalmente, no solo como yo pienso, también creo como la gente actúa a la hora de entretenerse. O sea, yo creo que ahora sí la gente está mucho más abierta a escuchar conversaciones de una forma diferente, porque eso es lo que yo creo que es un podcast. Un podcast es una conversación que de alguna forma te ayuda a pensar diferente. Así es como yo lo veo y eso es lo que para mí es mi reto. O sea, Reina. Oh my God, es tremenda. Yo creo que para mí ese era el reto, porque realmente a mí eso de como intentar enseñarle a la gente o como creerte que tú sabes algo y los demás tienen que aprender de ti, nunca ha ido conmigo. Creo que tengo conocimientos de muchas cosas, pero no quiere decir que mis conocimientos, porque yo los tenga, son los adecuados, pero sí que creo que tengo una forma de hacer pensar a la gente. Y lo hago siempre a través de como yo pienso. Eso sí que siento que tengo algo ahí. O sea, sí que creo que veo la vida de una forma que la gente hace. A ver, ¿qué ha dicho? Entonces, ese es el reto. Creo que así crecemos. Crecemos cuando sentimos que sabemos algo o pensamos de una manera que no pensábamos antes. ¿Y cuáles son esos temas que podremos escuchar en Sin Rodeo? Todos, pero realmente son un poco todos temas, te voy a decir, mucho referente al mundo de la belleza. La belleza de una forma como yo la hablo y como yo la veo. No creo que nunca te vaya a decir, pues de tendencia está las faldas rojas a la altura del tobillo y los colores verdes para la primavera. Porque yo siempre he pensado que eso es un engaño, es una mentira, es una bobería. Obviamente, si yo tuviera una industria para vender ropa, claro, me interesa crear tendencias, me interesa decir que esto es lo que más se lleva, porque es parte de vender un negocio. Pero en sí, yo como experto de moda, yo te digo lo que está de tendencia, pero no te voy a decir que te lo pongas, te digo lo que las marcas quieren que tú te pongas. Pero al final de cuentas, lo que yo te voy a decir es, ponte lo que sea tu identidad. El mundo de la moda, el mundo de la belleza, hasta mi propia compañía, son herramientas, son herramientas que tú debes usar si van con tu identidad. No las uses porque alguien te dice que están de tendencia y si no te las pones vas a ser menos. No, es una caja de herramientas en las que hay 80.000 cosas y tú tienes el poder de elegirlas. Y eso es el podcast. El podcast es diferentes conversaciones en las que espero, te reto a pensar. Muchas son dirigidas a las mujeres porque la mayoría de mi círculo son amigas y son mujeres. Entonces, un poco, cosas que yo hablo con mis amigas, cosas que sé que son particulares y que creo que hay que tocarlas y hablarlas porque es la única forma de salir de un problema o de crecer. Así es. Y bueno, cuando dices que hablarán de todos los temas, sin duda alguna, hablarás de todos los temas porque tienes muchísimas facetas. Comenzaste en el mundo de la belleza porque eres estilista, te vemos en Univision como un experto también de moda, pero en este podcast también podremos conocer un poco más de tu persona. Y lo pudimos ver en el primero, o más bien escuchar en el primer episodio con una de tus grandes amigas que es Ana Patricia. Y abarcan este tema que dio muchísimo de qué hablar, ¿no? Ese pleito que tuvieron. Platícanos, ¿cómo fue tenerla a ella como invitada para abrir este programa? Pues fue un regalo porque realmente Ana y yo siempre hemos sido amigos desde hace muchos años, pero como tú dices, se crearon muchos titulares que eran tan fuera de la realidad, pero sí que eso ensució mucho nuestra relación por un tiempo. Porque la realidad, como la conté en el podcast, nosotros desde el primer momento cuando pasó, hablamos, yo subí una foto para que no le pasara nada a Ana y nos pidimos disculpas. Entonces, que nosotros dentro no tuvimos ningún problema, pero se creó tanto fuera y sacaron tantos titulares que no eran ciertos, que eso ensució mucho eso. Cuando empezamos a hacer los podcasts, Pitaya FM, una de las que está en Pitaya es Ana. Entonces yo les dije, destinado por Dios, Ana tiene que ser la primera. Y así fue, y nos fue espectacular. Me encantó. El próximo que viene es con otra amiga mía, otra de mis mejores amigas. El siguiente que viene, si Dios quiere, es con otra de mis mejores amigas. Y no sé, no quiere decir que siempre lo vaya a hacer con amigas mías o siempre lo vaya a hacer con celebridades, pero a mí me gusta conversar, porque me gusta contrastar ideas. Y como yo tengo una forma de pensar siempre tan alocada, entonces eso creo que es lo bonito. O sea, con mucho cariño, entre dos amigos, hablar del mismo tema y siempre encontrar puntos diferentes. Porque a mí me choca, me choca las conversaciones de, ay, qué bonito y cómo estás, espectacular y todo bien. Y no puedo, o sea, desconecto al instante. Entonces, pues, sin rodeo, es como que no le damos mucha vuelta y vamos un poquito al tema, un poco como lo vemos cada uno. ¿Has aprendido algo de ti al iniciar en este proyecto del podcast? He aprendido algo de mí al iniciar este proyecto. Sí, que si no me escucho, suena horrible. No digas eso. A todos nos choca como nos escuchamos. No, 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 pero yo me di cuenta que era una cosa... No, pero sí, de verdad. Cuando yo empecé a ir a la radio, cuando yo empecé a ir a la radio y luego me escuchaba en la radio y decía, oh my God, no, no happening. Porque uno no se da cuenta de, hay que tener un tono, o sea, es un tono, es un nivel de voz. No es que cambies tu voz, es un tono, un nivel de voz que no lo puedes ni subir ni bajar porque pierde, pierde una energía. Entonces, cuando empecé el podcast, yo lo primero que les dije a mi gente es, oh no, 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 yo me tengo que escuchar. Si yo no me escucho, yo no puedo hacer un podcast. Me dijeron, ¿cómo? Yo estoy claro. Entonces, yo me quiero escuchar, yo quiero escuchar mi voz, porque ya me lo había dicho la psicóloga y una profesora que tengo, yo tomo clases todas las semanas desde hace como seis meses, que es muy importante hablar tus pensamientos porque cuando los hablas, los escuchas y el proceso es diferente. Entonces, ahí me di cuenta que cuando yo voy a hacer un podcast, yo tengo que escucharme porque así me va a escuchar la gente. Tengo que trabajar el tono de voz y eso es lo primero que me di cuenta. Muy bien. Y bueno, ¿algo que te guste más del podcast que no te guste tanto de la televisión? ¿O viceversa? Bueno, no es que no me guste, hay cosas diferentes. En la televisión tú haces una entrevista que puedes estar una hora hablando con una persona y vas a sacar tres minutos. Entonces, es una cosa más, tienen que ser cosas más fuertes, tienen que ser cosas más directas. La gente en la televisión se desconecta rápido de algo, tiene que ser un tema mucho más directo, claro. Me encanta del podcast que puedes hablar con una amistad. Cuidado. No piensen que es, hay una conversación cualquiera, como no, no, no. Son conversaciones que tú te tienes que preparar, que tú tienes que leer, que como digo siempre, hasta para decir estupideces hay que prepararse. Entonces, son cosas preparadas, pero que tienen una fluidez diferente, que puedes desarrollar un tema y puedes hablar de cosas que en un podcast son interesantes, pero en la televisión no son tan interesantes. Porque la gente no se sentaría a escuchar una conversación por escucharla. Sin embargo, en un podcast sí, la gente va manejando, la gente está en el gimnasio, la gente está caminando y escuchan una conversación. Y para prueba estar, el primer podcast fue número uno. Y era una conversación entre dos amigos que, obviamente, siempre estás consciente que alguien te está escuchando y quieres que aprenda algo o que algo saque que le pueda favorecer en su vida. Muchísimas gracias, Yomar, y todo el éxito y estaremos ahí al pendiente de estas conversaciones entre amigos. Millones de gracias. Un abrazo.